Es de Amelia. Cariño mío. Cariño mío. Cómo me gusta llamarte así. ¿Y la has leído? Sí, y entiendo perfectamente que me escribieras una nota. Es que a veces es muy difícil decir las cosas a la cara, ¿no? No. Sin saber cómo te has ido colando en mi corazón y en mi pensamiento. Me he ido enamorando de ti. Amelia, es que aquí explico todo lo que me has hecho descubrir. Y todo lo que me has hecho sentir. He intentado frenarlo, pero no he podido. Y ya no consigo pasar ni un día más sin verte, sin oír tu voz, sin encontrar tu mirada, oír tu risa. Yo te juro que nunca he sentido nada por nadie. Como lo que siento por ti. Sí, ya te estaba confundida y muy asustada, sobre todo muy asustada. Y por eso intento alejarme de ti, Amelia, pero es que yo no me puedo separar de ti. Pasar cada día de mi vida a tu lado y bailar juntas a la luz de la luna. Te quiero, Amelia. Y lo único que sé es que quiero pasar cada día de mi vida contigo. Oye, no llores, por favor, porque si no yo voy detrás. No, 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 ya, 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 ya. Y ya, 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 ¡Suscríbete al canal!